El rodeo de cría es una herramienta para lograr rentabilidad de cada hectárea ganadera. En este contexto donde necesitamos tener altas cargas para licuar los costos fijos, muchas veces nos deja librado a los avatares climáticos la calidad alimentaria de nuestro rodeo. Cuando esto pasa tenemos fallos en la reproducción y tenemos altas tasas de descarte. Sobre todo cuando nuestro rodeo está compuesto por una cantidad de animales de vacas cut, altas tasas de vacas cut o de vacas de medio diente para arriba. Estas vacas aún son más susceptibles e intentamos explicar que en un rodeo de cría que debemos reponer esas vacas que nos quedan fuera del sistema. Es más barato sostener ese consumo de esos animales con calidad alimentaria que reponer mucho. Lo caro es reponer, lo barato es dar de comer por más que demos de comer alimento caro. Ahora cuando ya tenemos el problema y debemos reponer, hoy por hoy reponer una vaquillona siempre es más barato por el ternero que logramos de más. En armar una vaquillona de 15 meses que a lo largo de su vida útil nos da un ternero más. Hoy dar de comer a un rodeo de mil vacas silo de maíz durante 5 meses 6 kilos que nos permitiría sostener tasas de preñez de arriba del 90% nos sale 500.000 pesos. Y caernos a tasas de preñez del 75% en el mejor de los casos de las vaquillonas más baratas que podemos conseguir nos sale alrededor de un millón de pesos. De ahí para arriba. Entonces es interesante entender que siempre es más barato dar de comer calidad que reponer. Y a su vez en el reponer, siempre reponer el 15 meses es más barato que los 18 meses y 27 meses. Pero eso implica una evolución técnica de personal, del productor y una evolución financiera también de todo el negocio. Cuando dejamos vaquillonas de reposición propia, que es lo más interesante, ya que el animal está adaptado a nuestro sistema productivo. Dentro de los puntos claves es, por supuesto, la calidad y la cantidad alimentaria en el tiempo para poder sostener esos consumos altos de un animal que se desarrolla normalmente. La calidad proteica de una vaquillona de 15 meses durante todo su desarrollo es importante para poder lograr un buen desarrollo genital y ovárico y asegurar la productividad futura de ese animal. Por supuesto que, a su vez, tenemos que tener algunas consideraciones de tipo reproductivo, de desarrollo genital y de desarrollo de cadera, siempre y cuando no nos vayamos a un animal de frame distinto que nos va a terminar complicando después, en el futuro, la preñez del rodeo general. Y, por supuesto, que en el 15 meses, hoy por hoy, no se discute que hay que inseminar sí o sí con toros de probada facilidad de parto o inseminar y repasar con toros facilidad de parto, cuando muchas veces en el rodeo es difícil sostener, cuando tenemos que asignar muchos toros, probar esa capacidad en muchos animales. ¡Suscríbete al canal!